¡Listos para aprender! Danielita, vamos a ver qué dicen ahora papá y Lorenzo. 50 dólares. Ay, Dios mío, mira para qué. ¿Qué sonido? ¡Ay! ¡Otra escuela! Ya mañana es el primer día de escuela, así que vamos para el salón porque Danielita se va a peinar y se va a poner su pelito bien bonito. Vamos para allá. Ahí está Danielita que la están peinando para mañana la escuela. ¿Dónde está quedando? ¡Eso es peinando! Parece una muñequita. Aquí vemos a Daniela ya lista. A ver, date una vueltecita. Miren qué bonito. Su pelito con las onditas. Lista para el primer día de escuela. Danielita, vamos a ver qué dicen ahora papá y Lorenzo, ¿ok? Toca el timbre, Danielita. Daniela, qué rara te ves. ¿Cómo qué rara? No le toques el pelo. Su pelo se ve como muy smooth. ¿Viste? Y mira qué brillo tiene. Se ve como muy smooth. ¿Dónde está papá? Está afuera. ¡Qué linda, mi niña! Dime papá. ¿Qué es verdad? Me encanta. A ver, a ver, a ver. Me encanta ese look. Miren ese pelo como lo tiene todo así que está lindo. Con ese quiero lo veo más grande. Es verdad. ¿Por qué no me gusta esto? ¿Por qué te ves más grande? Mi familia, Daniela se hizo el pelo y se nos olvidó. ¿Qué tiene el fútbol? Teníamos que haber hecho esto por la noche. Pero bueno, juega con cuidado. No corras tanto. Cuídate el pelo. No te gusta el trabajo porque si hago eso, es malo. Corre más rápido. ¿Va el pelo? Métetela. Olvídate el pelo. ¿Qué pelo? ¿Qué tiempo te pones el pelo? Olvídate el pelo. Corre y métete al lado del muchacho ese. No dejes que te quite el balón. Así como es. Muy bien. Muy bien. Buen trabajo en la práctica hoy. Pero bueno, ya lo he hecho, ya está. Mira, tenemos tremenda hambre. Antes de seguir con estas aventuras, hay que comer. El día antes de empezar la escuela, hay que comer bastante. Pero mamá, tú no eres la que va a empezar la escuela. Mira, porque te veo con un plato súper fuerte. Pero igual tengo que levantarme temprano. Igual tengo que prepararles el desayuno. No necesito energía. Pero Lorenzo, mira, comiendo pizza, cuando debería haber estado comiendo carne. Es verdad. Y a ver, Daniela, tú por acá, ¿qué tienes? No, no. Y yo, amigos, miren esto. Una empanada gigante de jamón, queso y más queso. Calzón. Ustedes se pensaron que las locuras de los útiles escolares se habían acabado con el video que hicimos. Estamos comprando los útiles escolares, pero no. La organización de esos útiles ha sido mucho peor. Lorenzo tiene esa mochila de Messi que quiero decir que llevó a tiempo, mamá. Mira, Barcelona aquí. Mira, Messi de Barcelona. Sí. Pero mamá. Espera, yo voy a poner como sticker y eso. Papá. Necesitamos tu ayuda con la cámara. No, 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 ayuda no, mía. Yo estoy aquí en apoyo emocional. No sé cómo sacarla. Sí, mira. Debe hacer esto, pero mamá es lo que no puede hacer eso porque se va a un ver. Entonces tú lo tienes que hacer. Como siempre, papá tiene que resolver todos los problemas. No las rompe. ¡Ah! Con una mano, con una mano. Enséñale a Lorenzo. No, enséñale, enséñale. Lorenzo, ponte ahí al lado de tu padre. ¿Cómo, papá? ¿En serio? ¿Cómo lo hiciste? En serio, ustedes me van a coger para esto. ¿Cómo lo haces? Lorenzo. ¿Viste, Lorenzo, que era así? Pero no sabía yo. Es más, te salvaste que yo me crié en Cuba, que tenía que ir en la escuela montado en vaca, después caminando machatra con un cocodrilo en la espalda. Porque si llevo a estar en los Estados Unidos, me convierto en Albert Einstein. Déjenme respirar. Yo no sé ustedes, pero para mí que hay alguien en esta casa que va a extrañar muchísimo a Lorenzo y a Daniela. ¿Ustedes saben quién es? ¿Quién es para allá? En guardia. Magui, ¿a dónde tú vas? Porque a la escuela no va a ser. ¿Quieres estar con nosotros preparando los útiles escolares? Pregunté, no dije que supieras. Me estás haciendo quedar mal con nuestro amigo. Papá, cuidado que te estupas. Entra por cuarto a Daniela, hazme por favor. Dime el corazón en la boca. ¡No! No, 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 no. Tienes que bañarte. Exactamente. Rutina de noche, que es lo que hay que hacer. Cuando el día siguiente es un día de escuela, la ropa que te vas a poner mañana. La tienes lista, Lorenzo. ¿Puedo poner esta? Tengo algo que enseñarles a Lorenzo y a Daniela. ¿Qué? ¡Miren lo que les tengo para mañana, para el primer día de escuela! Los pullovers clásicos que ustedes han estado poniendo por años. Daniela tiene siete añitos y va para tercero. Y Lorenzo va para sexto grado y tiene once. ¡Y están listos para aprender! Está bien, Lorenzo. No te preocupes que te entiendan. ¡Ah, ya tienes todo listo! ¡Papá, ¿qué estás haciendo? ¡Papá! ¡Ya, ya, de la escuela! ¿En serio? ¿En serio? Muy lindo eso. Pero Lorenzo ya terminó de bañarse. Así que ahora le toca a esta señorita para el baño a quitarse la peste que ya tenemos que acostarnos a dormir. Maggi, con todo respeto, ¿qué tú haces arriba de la alfombra de Daniela? ¡Es tiempo! ¡Mamá! ¡Ey, llegaste! ¡Miren! ¡Miren estas botellas de agua que le tengo para Lorenzo y Daniela! ¿Qué es que se ven con el nombre de ellos y todo? ¿Para el almuerzo? ¿Eso es para comer? ¿Eso parece un Bluetooth? ¿Viste? Y este es el de Lorenzo, mira. ¡Oye, qué cool está eso! ¡Parece un Bluetooth de música! Amigos, yo le pongo aquí la comida a Lorenzo y a Daniela y se le mantiene caliente. ¿En serio? ¡A dormir! ¡Vamos! 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 ¡Ey, ey, ey! ¡Ya tu mamá dijo que es hora de dormir! ¡Papá no quiere ir a la escuela mañana! ¡No quiere ir a la escuela! ¡Adiós a las vacaciones! Tuviste dos meses, lo cual es... Es que mira, 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 en la escuela es 10 meses y después para la vacación es dos meses. Pero mamá, estos dos meses fueron súper divertidos de vacaciones, ¿sí o no? ¿A cuántos lugares llevamos estos niños? Así que lo más que puedes estar, al menos, Lorenzo, es agradecido. ¡Mira la princesa en su castillo! ¿Estás lista para dormir? ¿A quién nadie está listo para la escuela, mamá? Pues mira, buenas noches, deja a nuestra niña en su castillo porque la princesa va a dormir. ¡Good night, Danielita! ¡Dormir! Espero que Lorenzo esté ya en su cama porque... Yo pensé que tú todavía estabas jugando Xbox. Y vamos a tener un problemita grande aquí, pero veo que estás haciendo caso. Ya está listo, papá. Estábamos acostumbrados, amigos, a acostarnos muy tarde y levantarnos muy tarde. Pero ya todo eso se ha acabado porque mañana es el primer día de la escuela, así que Lorenzo, ¡Buenas noches, buenas noches! ¡Mamá, vámonos! ¡Buenos días, mamá! ¡Ay, papá, buenos días! Preparándole a los niños su agua. Miren, amigos, para que vean, son las 6 y 19. ¡Qué sueño! Mamá tiene sueñitos, ella quiere seguir durmiendo, pero los deberes de padre. ¡Claro! Aquí está la merienda. Esta es para Danielita. Y esta es la de Lorenzo. Bueno, menos más que por lo menos tienes algo saludable que es la banana, porque lo otro no es muy saludable, mamá. ¡Buenos días! Amigos, a Lorenzo le encanta el revoltillo con pan con mantequilla y leche con chocolate fría. Y a Daniela le voy a hacer aquello allí, papá. Ahora que las locesitas estén verdes, vamos a poner nuestro huevito aquí, que va a quedar fritito. Miren esto. Le ponemos el pan encima, lo cerramos y listo. ¿Cómo que listo? ¿Eso está crudo? Papá, cuando se cocine, ya verás, aquí está el huevito para Daniela. A ver cómo funciona eso, mamá, porque eso se ve súper raro. ¡Oh! Y mira qué rápido se hizo. Ya el sándwich está hecho, ¿eh? Ahí está listo. Vamos a despertar a los niños. ¡Buenos días! El desayuno listo. ¡Cuidado! Sí. ¿Tienes sueñitos? ¡Ay! ¡Cosas que pasan! A ver cómo están esos outfits. Mira, digan cheese. ¡Queso! 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 ¡Ay, qué belleza! Esperar más. Danielita está lista como siempre para la escuela. Maggie, tú no vas para la escuela. Por favor, entra. Entra a tu casita. Vamos, que te vas a quedar cuidando. Vamos. Eh, creo. Todos estos años hemos ido a la escuela caminando. Pero, pero mamá, hoy es primera vez que no se puede porque está lloviendo. Primera vez en todos estos años de escuela. Bueno. El primer día llueve. Vamos para la escuela. Siempre hay una primera vez. En la jipeta. Miren qué buen servicio ese de mamá con su hija. Lorenzo, lo siento que no traje sombría para ti y para mí. Ay, mamá, yo no puedo creer que a nuestros niños se van a caer en la escuela. No. Yo no los voy a extrañar para nada ustedes, ¿lo saben? Lo extrañan muchísimo. No. No. Lo extraño, voy a llorar. Mamá, ya soltamos a nuestros niños y nos ha agarrado un aguacero. Qué suerte tuvimos que pudimos por lo menos dejarlos en la escuela. En el mismo momento que entraron ha empezado un aguacero. Miren esto. Primera vez en todos estos años que cae un aguacero el primer día de escuela. Uy, sí. Pero bueno. Esto es lo que nos tocó. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desayunar. Amigos, ya recogimos a Lorenzo y Daniela de la escuela. Pero las caritas de ellos no son para nada lo que yo me imaginaba. ¿Te fue bien? ¿Ya tienes tarea? No. ¿En serio no tienes tarea? Qué bueno, menos mal. ¿Y en la clase caíste con tus amiguitas? No hay muchos. ¿No hay muchos de tus amiguitas? No hay muchos de tus amigos. Las separaron. El grupo de Daniela los separaron. Bueno, mamá. Eso no es decisión nuestra. Eso es la escuela. Pero mira. La maestra. Yo quiero saber la maestra. Esa maestra le dio clase a Lorenzo también. ¿La maestra sabe que tú eres hermana de Lorenzo? Sí. Sí. ¿Cómo tú sabes que ella sabe? Ella dijo, yo tengo muchos de tus hermanos. Ella dijo a Lorenzo y a otros que tú. Ah, mira, suco, Lorenzo. Lorenzo, cuéntame por allá. Lorenzo, tú te portaste bien con esa maestra de Daniela. Porque ahora a Daniela le toca esa maestra. Ya se le rompió esto. Ya se le rompió. En serio. Esa botellita de agua que mamá se esmeró tanto en sorprenderte no duró ni siquiera un medio día en la escuela, Lorenzo. No es de buena calidad entonces. Se le cayó y se le rompió. Se le rompió. Pero veo las energías un poquito flojas. Y eso es entender, amigos, porque el primer día de escuela nadie quiere regresar a la escuela. Vamos a ser honestos. Todavía estamos en modo vacacional. Queremos seguir disfrutando. Y entonces por eso les tengo a ustedes una proposición. Vamos a ir a una tienda. Ya puedo. Y les voy a dar a ustedes 30 dólares. ¿Sabes por qué 30 dólares para ti? Porque estás en tercer grado. Lorenzo, tus 60 para ir a una tienda y comprarse lo que quieran que sea de esa misma cantidad. Antes de ir a gastar más el dinero de papá, deberíamos ir a comer. Por favor decidan que no es tan difícil. Es una sola cosa. Encontraste lo que... ¿Y eso qué cosa es? A ver cuánto cuesta. 29.26. Oh, exacto, Danielita. Y qué cosa más rara es eso. Eso parece un helado. Mira, aquí son los treats. Qué cool está eso, mamá. Mira para allá. 50 dólares. Oh, está por debajo de tu precio. Qué cool se ven. Oye, mira eso. Es un dragón. Una pistola dragón. Bueno, Lorenzo, escoge la que más te guste. Pero siempre y cuando estés por debajo del 60, ¿qué es tu límite? ¿Cuál vas a elegir? Es que mira, esta es muy cool porque tira como All Beats. Pero esta, el grandísimo. Mira cómo tira todo eso. Bueno. Oye, mira una de Mr. Beast. Uy. En serio. Bueno, eso está por encima de tu precio. Una de Mr. Beast está por encima. ¿Cuál vas a coger? Esta. Si vamos con mis amigos, yo voy a estar ahí, atrás de un árbol. Con eso ahí, pues voy así. Y en este primer día de la escuela, así terminamos el día. Caminando. Idea de Lorenzo. Porque esto aquí está muy lindo, muy lindo, muy lindo, muy lindo. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¡Tírate, Lorenzo! Vamos. Una manera de terminar este video del primer día de clases. Que haciendo algo divertido. Las vacaciones. Exactamente. ¡Ay Dios mío! Papá se piensa que les pichen. ¡Ay, menos mal! Ay Dios mío, mira para aquel. ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos! Es que de aquí no nos vamos a poder ir. Miren para Lorenzo y Daniela. Pero miren para papá. Ya estamos todos disfrutando de nuestros helados favoritos. Hemos pasado un día espectacular porque lo hemos pasado juntos, menos el tiempo que Lorenzo y Daniela estuvieron en la escuela. Espero que ustedes que nos estén viendo con sus familias también tengan un buen primer día del año escolar. Y recuerden que hay que aprender. Denle like a este video. Nos vemos en la próxima aventura. PoE Plus One! ¡Aaah! ¡Suscríbete!